Soy un claro está de agradecimiento tanto a los coordinadores de esta jornada, el profesor Somerman y la profesora Montoro, así como a la propia escuela, a su personal y, sobre todo, a su directora, la señora Debey. Quiero iniciar mi exposición o la exposición del tema que se me ha asignado con la cita literal de una afirmación contenida en el voto particular a la sentencia 49-2015, a la que se ha hecho referencia en otras intervenciones que me han precedido. Concretamente, el voto particular lo emitía el ya fallecido magistrado Luis Ortega y lo secundaban dos magistrados más, pero yo creo que es lo suficiente significativo como para establecer los parámetros en los que se va a mover mi intervención en la jornada de hoy. Decía el malogrado magistrado que las razones de la discrepancia con la sentencia mayoritaria parten de un doble y combinado presupuesto constitucional. De un lado, el reconocimiento de determinados derechos por la Constitución no es una mera declaración vacía de contenido, sino que presenta plena coherencia con la calificación del Estado como Estado social y democrático de derecho. Y, de otro, el aseguramiento formal de estos derechos no es suficiente, siendo adicionalmente exigible su garantía material y su debido cumplimiento. Son precisamente estos, como ya he señalado, los parámetros en los que voy a situar las consideraciones que seguidamente realizaré, centrándome básicamente en tres aspectos. El primero es el marco constitucional en el que se sitúa el reconocimiento de estos derechos sociales. En el segundo trataré o abordaré algunas cuestiones, no tanto de las garantías, pero sí de la eficacia de estos derechos, descendiendo a un plano ulterior, como es su efectividad. Y el tercero y último realizaré un brevísimo análisis, que no sé si se le puede llamar de tal análisis, de cuál ha sido la postura del tribunal a la luz de sus más recientes pronunciamientos. En relación con el primero de los aspectos señalados, el marco constitucional. A ver, nadie puede negar que los derechos sociales son uno de los elementos que concretan el significado y alcance del principio social con el que la Constitución califica expresamente en el artículo primero el modelo de Estado constitucional. El resto de derechos constitucionales, los derechos clásicos de libertad o de participación política, cumplen una idéntica función respecto de las cláusulas Estado de derecho y Estado democrático. Además, debemos tener presente el hecho de que el constituyente haya definido el modelo constitucional de Estado como un Estado social y democrático de derecho, lo que permite, como ya indicara en su día Manuel García Pelayo, la identificación de un tipo de Estado complejo constituido por la unidad de los tres componentes vinculados entre sí. Por esta razón, la única posibilidad de dar vigencia a estos principios contenidos en la fórmula tripartita es necesariamente su integración recíproca. Y en el ámbito de los derechos es precisamente esta integración recíproca la que exige no tanto una interpretación sistemática de los mismos, cuanto una concepción de los derechos constitucionales de todos ellos como un sistema, sin establecer ningún tipo de diferenciación. Todos ellos, sin distinción, son un instrumento al servicio de la dignidad de la persona, como ya se ha dicho en palabras que me han precedido, además de constituir el fundamento del orden político y de la paz social, según explícita el artículo 10 en su apartado primero. Esta afirmación, de alguna manera, se avala con cómo se ubican los derechos sociales a lo largo del título primero. No hay una diferenciación en cuanto a la naturaleza en el orden de aparición de estos derechos, sino sobre todo en relación con las garantías. De tal manera que, como ustedes ya saben, en la Constitución se diferencian derechos, también derechos sociales, en relación si se predican de ellos un régimen de garantía reforzado, un régimen de garantía ordinario o un régimen de garantía estrictamente normativo, que esencialmente se predican de los derechos que se ubican en el capítulo tercero a los que la Constitución relega nominalmente a la condición de meros principios rectores de la política social y económica. El marco constitucional se completa, además, con dos previsiones. La primera es la contenida en el artículo 9.2, que no solo expresa un mandato a los poderes públicos, sino que también los identifica como los únicos sujetos que deben promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de los individuos y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas. La segunda es la inclusión también en el texto constitucional de todo un conjunto de disposiciones que habilitan a los poderes públicos a intervenir en la economía. Intervención que viene expresamente prevista en el artículo 128 y limitada en el artículo 135, al que seguidamente me referiré. En relación al segundo aspecto a tratar, a cuestiones derivadas de la eficacia y de la efectividad de estos derechos, la premisa de la que arranco es la necesaria vinculación entre el legislador y los derechos sociales, como ya ha puesto de manifiesto la intervención del profesor Marc Carrillo, además de otras. Esta vinculación es especialmente significativa porque se traduce en dependencia cuando estos derechos sociales son aquellos que Alexi refería o calificaba como derechos de prestación en sentido estricto, es decir, especialmente aquellos que en la Constitución española se ubican en el capítulo tercero. Porque esta dependencia del legislador hizo que en una primera etapa de vigencia de la Constitución el debate sobre la eficacia de estos derechos se situara en el ámbito temporal, es decir, en el cuando el legislador aprobaría las leyes que desarrollarían las previsiones constitucionales. La condición de norma objetiva de estos derechos de prestación obligaba necesariamente a dictar una ley de conversión de estas expectativas en verdaderos derechos subjetivos, pero esta obligación, como saben, no están condicionadas a un plazo de tiempo, por lo que el legislador era absolutamente libre para decidir en qué momento dictar esa ley de conversión que realmente hiciera de esas expectativas en auténticos derechos subjetivos plenamente exigibles ante la jurisdicción. Por esta razón, el problema en relación con la eficacia se centraba en controlar la no actuación del legislador, el incumplimiento por la inactividad, es decir, la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad por omisión. Esta es una cuestión que, sin embargo, fue perdiendo fuerza a medida que se iban aprobando leyes que desarrollaban y dotaban de eficacia plena a los derechos sociales proclamados en el texto constitucional. Leyes de educación, ley de sindicación, el estatuto de los trabajadores, la ley general de sanidad, de seguridad social y un largo etcétera. Por tanto, desde hace algunos años el problema se traslada a otro plano y es el de la efectividad de estos derechos, que ya no es una cuestión de mera existencia de la norma, sino de su efectivo cumplimiento. Y en este contexto vuelve a surgir con fuerza la tesis, siempre latente, en virtud de la cual se asocia estos derechos, su efectividad a la disposición ilimitada o amplia de recursos económicos por parte del Estado. Por lo que la novedad que plantea o que se plantea en el debate actual es que el coste de estos derechos viene acompañado de otro paralelo y coincidente, que es el de la sostenibilidad económica del Estado, que ha adquirido, como ya saben, una nueva dimensión con la reforma constitucional llevada a cabo en el año 2011, que lo consagra expresamente en el artículo 135 y, sobre todo, con el desarrollo normativo de este precepto por ley orgánica del 2012 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Ciertamente, ni el contenido de la Constitución, de la reforma constitucional ni de la ley que le da cumplimiento se evidencia una afectación directa a los derechos sociales. Al contrario, si miramos la propia ley orgánica en su exposición de motivos, vincula la estabilidad presupuestaria a la garantía del bienestar de los ciudadanos o del propio sistema del bienestar y considera, además, la salvaguardia de la estabilidad presupuestaria como un instrumento indispensable para garantizar la financiación adecuada del sector público y los servicios públicos de calidad sobre los que descansa este sistema del bienestar. Ahora bien, que no se pretenda una incidencia directa no significa que el ámbito de los derechos sociales y de las prestaciones que su satisfacción requieren no vayan a ser afectados, como así puesto de manifiesto, la realidad especialmente normativa. La profesora Montoya hacía referencia a un conjunto de decretos que se adoptan en el año 2012 en los que no cabe duda que, en aras a esta estabilidad, inciden de forma muy negativa en muchos y diversos ámbitos de los derechos sociales. Igualmente, la ley orgánica del 2012 identifica dos ejes complementarios en los que fundamentar la estabilidad presupuestaria. Por una parte, la consolidación fiscal a través de la eliminación del déficit público estructural y la reducción de la deuda pública y, por otra parte, en el de las reformas estructurales. Precisamente por lo que respecta a estas últimas, el de las reformas estructurales, Muñoz Machado ya advertía que una fuerte importante del déficit deriva que en España están vigentes muchas normas que imponen a las Administraciones públicas la organización y sostenimiento de servicios públicos de carácter prestacional muy costosos. Las mismas normas consagran, además, derechos de los ciudadanos que pueden ser exigidos por estos y que también requieren de una financiación superior a la disponible, al menos en estos momentos de crisis. Por esta razón, concluía este mismo autor, que es bastante improbable que los desequilibrios financieros puedan corregirse si no se producen reformas estructurales, al mismo tiempo que alivien o disminuyan las referidas cargas prestacionales y reformen los derechos que permitan exigirlas. Al margen de otras cuestiones que plantea el contenido de este artículo 135 y su desarrollo legal, una de ellas no es tanto la limitación de la actuación del Estado, sino lo que, a mi juicio, se puede considerar como un auténtico correctivo que afecta directamente al papel que los poderes públicos están llamados a desempeñar en un Estado social y en dos planos muy específicos. El primero, en el de la definición del modelo de Estado y el segundo, en el ejercicio de la función normativa, en especial proyectándola a un contexto legal muy determinado, como es el de las leyes de presupuestos. Sobre la primera cuestión, sobre la afectación de la definición del modelo de Estado constitucional. Partimos de que el Estado social es un modelo de Estado constitucional. Ahora bien, cabe interrogarnos si esta calificación, además de identificar nuevos objetivos y fines del Estado, llevaba aparejada los medios a través de los cuales se alcanzaban estos fines del Estado. Es decir, ¿qué es lo que la Constitución protege con la calificación del Estado como Estado social? En su formulación clásica, se había entendido que la asignación de nuevos fines al Estado garantizaba su satisfacción y efectividad a través de unos determinados medios. Por esta razón, el Estado, al que se dotaba de nuevos fines, debía satisfacerlos directamente garantizando esa procura existencial. Y a tal propósito, servía el refuerzo y la ampliación de todo el aparato ejecutivo y administrativo del Estado concebido como Estado interventor, en tanto que Estado prestador, en el que los poderes públicos suministran directamente la prestación. Debe recordarse, además, que la intervención pública que se legitima en ámbitos tradicionalmente relegados a los agentes privados, en especial de la economía, no constituye un fin en sí misma. La Constitución la contempla como un medio, un instrumento en manos de los poderes públicos para satisfacer, para realizar, para conseguir, en definitiva, la satisfacción de determinados objetivos que son los que califican de social el Estado democrático y de derecho. Objetivos que, en su mayor parte, coinciden con los principios rectores del capítulo tercero u otros muchos propósitos explicitados y dispersos en distintos preceptos de la Constitución. Hoy en día, el Estado interventor ha pasado a concebirse como una de las modalidades posibles del Estado social. La crisis económica ha puesto de manifiesto si pueden existir otras. Esta es, precisamente, la tesis que analiza, entre otros, el profesor Esteve. Para este autor, los fines del Estado son irrenunciables, pero el programa constitucional del Estado social no impone los medios. No se exige, en concreto, que deba formarse un ingente sector público y un desarrollado aparato administrativo para alcanzar esos objetivos. Los objetivos y fines del Estado pueden satisfacerse, como de hecho ya se está realizando, a través de sujetos privados, planteando una conversión del Estado prestador, que se concebía hasta ahora, en un Estado garante. No se esconde que, en el fondo, la lógica que ampara esta tesis es la que encierra el principio de subsidiariedad horizontal. Amparándose en la sostenibilidad de los recursos, se reduce el peso del aparato estatal, dando más espacios de libertad a los agentes privados. Ciertamente, la actual crisis económica nos ha hecho replantearnos muchos de los paradigmas en los que se sustentaba la actuación de los poderes públicos. Ahora bien, defender una retirada del Estado hacia la retaguardia en el cumplimiento de esos fines no me parece una idea muy sostenible desde una perspectiva estrictamente constitucional. Si la Administración o todo el aparato burocrático del Estado se ha potenciado y reforzado en atención a la consecución de esos fines, requiriendo un nuevo orden impositivo o fiscal que genere más ingresos para hacer frente al incremento del gasto público que conlleva la actuación de esas prestaciones, lo que es incoherente es que toda esta instrumentalización lo sea para sustentar un aparato público que delegue el cumplimiento de sus cometidos. Pero, por otra parte, no es solo una reforma de estructuras administrativas lo que está en juego, también de todo un sistema fiscal que ha sido durante tiempo aceptado y asumido por la sociedad como un instrumento de equilibrio y corrección de las desigualdades económicas de sus miembros. Lo que a mi juicio queda fuera de toda duda es que los derechos en el contexto de un Estado social requieren en la práctica de un cierto modelo de organización estatal para responder socialmente a los riesgos que originan determinadas circunstancias que pueden generar una mayor vulnerabilidad del individuo en las sociedades actuales. Y, en este sentido, recuerdo que esta es una de las exigencias del artículo 9.2, que no solo encierra un mandato de actuación, sino que identifica a los titulares del mismo, los poderes públicos y no los agentes privados. Por otra parte, debemos tener en cuenta que, si la exigencia de prestaciones que reclaman la mayor parte de los derechos sociales lleva aparejada la idea de su coste, no podemos obviar, como también se ha puesto de manifiesto en otros colegas que me han precedido en el uso de la palabra, el hecho de que también muchos derechos de libertad clásico o de participación política necesitan igualmente de estas prestaciones públicas. Por esta razón, no hay derechos clásicos más baratos, podríamos decir. Y, en este sentido, no creo que esgrimir el coste económico de los derechos sea una razón constitucionalmente ni suficiente ni admisible para concluir su absoluta disponibilidad por las mayorías parlamentarias de turno, ni siquiera en momentos de crisis en los que, con mayor razón, se exige una redistribución de la riqueza y una priorización del gasto, pero no una supresión o una merma injustificada de sus contenidos. Por poner un simple ejemplo, en este mismo año, en el 2015, en Cataluña, tenemos tres consultas electorales. Una se realizó el pasado domingo y las otras dos, previsiblemente, se realizarán entre los meses de septiembre y diciembre de este mismo año. El gasto para el erario público de unos comicios son significativos, pero si, además, los multiplicamos por tres en un mismo año, coincidiremos que el coste adquiere unas dimensiones que raya lo estratosférico. Y, sin embargo, nadie se cuestiona no realizar estas elecciones por razones económicas, porque, si así fuera, estaríamos atentando a los pilares de los sistemas democráticos en los que se articula el funcionamiento de estos estados constitucionales. Entonces, ¿por qué no llevar esta misma lógica a los derechos sociales, en la medida en que su proclamación también define un concreto modelo de Estado? Dejo la pregunta planteada. Segunda cuestión. La traslación de la acción del legislador ha pasado de legislar en leyes sustantivas a las leyes de presupuestos. Por lo que hemos dicho hasta ahora, todos los derechos, en excepción, también los derechos clásicos, requieren de reservas presupuestarias suficientes que permitan su efectividad real. En este sentido era especialmente significativa una previsión que aparecía en el proyecto de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que fue retirado, como una garantía específica de los derechos que proclamaba lo siguiente. Los presupuestos de Castilla-La Mancha contendrán partidas presupuestarias suficientes para garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos contemplados en este título. Yo es la primera vez que veía una garantía de reserva presupuestaria contemplada positivamente en una norma jurídica, mucho menos en una norma con el rango de un Estatuto de Autonomía. Sin entrar a discutir la importancia que asumen estas leyes de presupuestos en el funcionamiento del Estado y de sus fines, lo cierto es que en la actualidad estas leyes, junto con las denominadas leyes de acompañamiento, han adquirido un significativo papel en la efectividad de estos derechos sociales. Mientras que la eficacia del derecho requiere de la ley y ésta obliga a disponer de cuantos medios sean necesarios para garantizar sus previsiones, en la actualidad lo decisivo ya no va a ser lo que disponga el legislador en relación con el contenido de un derecho y las posibilidades de exigibilidad del mismo, sino la dotación económica que se habilite vía presupuestos generales. Ya no va a ser necesario reformar las leyes sustantivas que desarrollan los derechos sociales, sino que será suficiente que el Ejecutivo no asigne recursos para mermar o privar de eficacia a estos derechos y, en consecuencia, a la voluntad del legislador. Voy a ir concluyendo abordando muy sumariamente cuál ha sido o cuál es la posición del Tribunal Constitucional a la luz de los recientes pronunciamientos. Si bien no puede afirmarse en relación con los derechos sociales haciendo una visión histórica que el Tribunal haya mantenido una posición muy garantista, sin entrar en detalles podría concluirse que lo que ha caracterizado su actitud es un firme propósito de autocontención que le ha llevado con carácter general a avalar las medidas adoptadas por el legislador en su amplio margen de discrecionalidad y valoración, aceptando, básicamente, que siempre existía esta justificación objetiva y razonable. Han sido muy pocas y muy puntuales y, en todo caso, hace años, las ocasiones en las que el Tribunal Constitucional ha censurado la actuación del legislador declarando su inconstitucionalidad. Esta es, igualmente, la posición que se está manteniendo en sus últimos pronunciamientos. El más reciente, uno de los más recientes, de 5 de mayo del 2015, que resolvía un recurso de inconstitucionalidad contra una ley de acompañamiento de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Madrid, en la que se introducían reformas a la ley de ordenación sanitaria de esa misma comunidad autónoma, permitiendo la adjudicación a terceros privados de la gestión de servicios de asistencia especializada que venían prestándose en algunos hospitales públicos de esa comunidad. Y la segunda es la ya citada sentencia 49-2015. Bien, en la primera sentencia, la de 5 de mayo, el Tribunal viene a culminar su ya consolidada doctrina sobre el régimen público de la seguridad social, admitiendo su absoluta compatibilidad con las modalidades de gestión privada de las prestaciones. Se asume, por tanto, este cambio de concepción al que se aludía con anterioridad, en que el Estado va desprendiéndose de sus medios, ocupando por voluntad propia un papel más subsidiario y garante en todo caso. En la segunda, en la 49-2015, por tanto, lo más significativo no es que confirma la constitucionalidad de la no actualización de las pensiones previstas con carácter anual, admitiendo como causa objetivo razonable el elevado déficit del sistema de la seguridad social alegada por el Gobierno de la Nación. Tampoco es relevante por la confirmación del amplio margen del legislador para determinar y apreciar la existencia de las situaciones de necesidad a las que se refiere el artículo 50. Lo más significativo a los efectos que no se ocupan es la concepción que tiene la doctrina o la sentencia mayoritaria de la función que cumplen en este ámbito las leyes de presupuestos. La sentencia dice literalmente lo siguiente, en su fundamento jurídico quinto. La remisión a la Ley de Presupuestos Generales del Estado no es una mera remisión a los efectos de que esta ley habilite la correspondiente partida del gasto presupuestario, sino que supone el reconocimiento al legislador de un margen de discrecionalidad a la hora de concretar la eventual actualización de la revalorización en función de las circunstancias económicas y sociales en cada momento existentes. Todo ello con la finalidad de asegurar la suficiencia y solvencia del sistema de seguridad social. No puedo estar más de acuerdo en este sentido con la preocupación con la que el malogrado profesor Luis Ortega concluía el voto particular a la citada sentencia. Más allá de la sorpresa que en términos de política legislativa, decía el magistrado, produce el criterio mayoritariamente adoptado, el razonamiento aprestado por la sentencia para fundamentar el fallo desestimatorio del recurso puede desplegar unos efectos devastadores para la adquisición de derechos de las personas, frente a las instituciones sometidas en su actuación a las leyes de presupuestos. Estos potenciales efectos traen causa en el valor jurídico conferido a las remisiones de leyes sustantivas a la legislación presupuestaria. A partir de la doctrina formulada, las leyes de presupuestos asumirían como propia otra función, la transformación o conversión de las simples expectativas de derechos en derechos adquiridos. Quede ahí la constancia del riesgo que lleva en sus genes esta sentencia y también de nuestra intensa inquietud ante la eventual concreción de este riesgo. Muchas gracias. Aplausos